un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha en ocasiones nos damos cuenta de que generalmente las contradicciones prevalecen dentro de las opiniones sobre boxeo y no lo digo solamente por los recientes criterios de los fanáticos y expertos en cuanto a quién ganó o quién perdió entre canelo y golovkin en su segunda pelea sino lo digo también por ciertos análisis que se generan en muchas ocasiones incluso por parte de los que se supone son los que más conocen de este asunto y por ejemplo luego de la pelea en las vegas muchos han considerado que el kazajo genadi golovkin dejó entrever en el combate que sus facultades han mermado que se vio más lento que peleó hacia atrás sin embargo muchos de los que aseguran esto lo vieron ganar o al menos lo vieron empatar primera contradicción no creo posible que un hombre que pudo haber ganado o empatado independientemente del resultado que haya sido protagonista de una de las mejores peleas del año peleando contra tan respetable oponente y que paradójicamente se suponga tras esta actuación que sus facultades estén mermando no comprendo eso incluso he escuchado por ahí el gran disparate y perdónenme porque no me gusta emplear estos términos pero es realmente el gran disparate decir que golovkin ya está acabado por favor señores decir que golovkin ha mermado facultades decir que está más lento y decir que ya está acabado es restarle los méritos a la gran labor de saúl canelo álvarez y minimizar su trabajo que fue magnífico en ese combate si canelo peleó contra un boxeador que ya está acabado o que están mermando facultades y para colmo con 36 años de edad entonces cuál fue el mérito de canelo álvarez el caso es que no sólo la gente que nos relacionamos con el boxeo sino los seres humanos en general a través de la historia de la humanidad casi siempre sustentan sus ideales y criterios en un iniciador o líder un líder que exponga una idea para que se repita luego por miles el ser humano por defecto tiene tiende a la repetición y a veces espera a que alguien diga alguna cosa para no sólo repetirla sino también para apoyarla a veces hasta sin razón alguna lamentable pero es así y en el caso de golovkin algunos o algunos apreciaron y dijeron dijeron que golovkin que a golovkin se le vio en decadencia en esa pelea y repito en esa pelea si lo vieron en decadencia porque cuando aplastó a martiros ya no hace mucho lo vieron en plenitud como un monstruo del ataque pero como expusieron que el kazajo estaba decayendo por un resultado que paradójicamente muchos de esos mismos que lo dicen lo vieron a su favor muchos otros apoyan este criterio y con el tiempo la apreciación será como corriente que corre y se convierte en una idea fija porque todo el mundo lo dice y punto golovkin está acabado está acabado no es el mismo se vio lento etcétera etcétera he dicho otras veces que cada rival luce de acuerdo al oponente que enfrente no es lo mismo un león enfrentando a otro león que a un gatito y por eso pienso que decir que las facultades de golovkin están mermando de acuerdo a esta última pelea pero que paradójicamente ganó o empató es el gran disparate por ser una tamaña contradicción hay un viejo dicho que dice nadie es tan bueno como cuando está ganando ni tan malo como cuando está perdiendo y con esto quiero decir que de acuerdo al rival que tengas lucirás mejor o peor y ahora obviando la edad del kazajo que sé que sé que es un factor a considerar pero la voy a obviar les recuerdo que el rival más fuerte más complicado más inteligente y en resumen el mejor a quien se ha enfrentado golovkin en toda su carrera se llama saúl canelo álvarez y esa versión de canelo álvarez que lo enfrentó el sábado fue la más difícil versión a la que se ha enfrentado aclaro quizá no la mejor versión pero sí la más difícil entonces decir que el hombre está acabado es minimizar la actuación del mexicano y si todos los que vieron ganador al mexicano o al kazajo todos dicen que pudo ser un empate y que fue la gran pelea entonces cómo es posible decir que uno de los protagonistas de esa gran pelea está en decadencia y lógico independientemente de la edad y que en cualquier momento podría comenzar su descenso creo que hoy golovkin todavía mantiene intactas sus facultades y aún no ha sido víctima del calendario las debilidades que se apreciaron en golovkin en esa pelea fueron a causa de la tremenda rivalidad que tuvo en el canelo y las debilidades que se apreciaron en el canelo quien recibió muchos golpes también fueron debido al hombre que tenía enfrente si en lugar de canelo hubiera sido otro martiro ya los criterios hubieran sido otros pero realmente estuvieron dos colosos del ring frente a frente e incluso hasta había golovkin rápido acaso algo agotado al final pero lo noté rápido quitándose algunos golpes de canelo con maestría como no había hecho nunca antes y en cuanto a lo que pidió hacia atrás eso pienso que es otro criterio erróneo generado pelear hacia atrás es como hizo canelo en la primera pelea retrocediendo y prácticamente metido en las cuerdas en esta pelea ninguno estuvo en las cuerdas ninguno peleó hacia atrás un par de pasos de retroceso por la inercia del combate tanto para uno como para otro no es pelear hacia atrás esta pelea se desarrolló en el centro de un ring que si se hubiera reducido en sus medidas no les hubiera afectado para nada porque repito ninguno fue hacia atrás la batalla fue en el centro estos conceptos y criterios que a veces se generan y se propagan luego muchas veces llegan a confundir amigos saúl canelo álvarez se encuentra en el mejor punto de la curva de eficiencia y deberá seguir ascendiendo aún por su calidad y por su edad por supuesto pero no lo duden genadigo lofkin a pesar de sus 36 años está en magnífica forma no ha mermado para nada no sé mañana pero hoy después de su pelea con canelo es precisamente cuando más convencido estoy de ello amigos todo es cuestión de oposición te verás mejor o peor según el oponente que tengas esa es la fórmula muchas gracias quiero saludar en el día de hoy a los amigos jose ramos a álex sedeño a christopher sergio carrasco montes y al amigo don juan muchísimas gracias por visitarme y por sus buenos comentarios saludos y bendiciones no se olviden de suscribirse en este canal y compartir estos programas nos vemos próximamente en otro programa nancho de derecha no no Gracias por ver el video.